Hola chicas y chicos, que me ha dicho un pajarito que también me ven chicos y que está muy feo saludarse a las chicas, así que como tú ya sabes quién eres, un beso por decirme que os salude también a vosotros. Hoy os traigo un haul de compras, han sido bastantes compras, sí, la mayoría eran cosas necesarias, han sido cosas que necesitaba pero que bueno, las he ido dejando así para más adelante, para más adelante y ya las he hecho la compra. Parece bastante, la mayoría de las cosas ya os digo, son cosas a reponer que tenía por ahí pendientes. Es un haul de IER, de Maquillalia y de Primor. Voy a comenzar por IER porque fue el primer pedido que hice a finales de enero, pusieron 5 dólares de descuento y me animé a pedir un par de cosas. Me ha tardado súper poco, en plan, apenas 12 semanas, 12 días puede ser, me ha llegado bastante rápido. Eso sí, ya el cartero ya ni se molesta entrarme al paquete, directamente me mete el papelito de, el paquete no tiene las dimensiones para entrar en el buzón y toca ir a correo, es que encima el mío es horroroso porque es como en una calle sin salida, donde comparte embarcamiento con un chino, con un telepizza, con el mercadona y no hay quien aparque nunca jamás. Eso es lo que no me está gustando nada. Por un lado, esta limpiadora falcial volcánica, Dinis Free, que es una marca de cosmética coreana, que no sé si lo veréis ahí pero viene totalmente precintado, o sea no se puede abrir ni la tapa ni nada, que eso me ha gustado bastante. Como os digo, es de una cosmética, es cosmética coreana, que ahora en IER también venden y bastante bien de precio. No me acuerdo exactamente los precios de todas las cosas, de todas formas os los voy a dejar por aquí puestos y también os dejaré el link directo en la cajita de información. Esta todavía no la voy a estrenar porque ya os digo, esta por ejemplo era una de las cosas que quería reponer de carga, la que se me está acabando, que también es coreana pero que no me estaba yendo nada bien. Espero que esta me vaya mucho mejor, es para limpiar los poros en profundidad y creo que era para piel grasa, yo espero que no me haga mucho daño a mi piel que es más sensible. Y la otra cosa que me pedí es un huevito de... yo este no la conocía, es de tangerine o no sé cómo se pronuncia y, no sé si lo veréis ahí ahora, supuestamente tiene un tipo de analgésico. Como os digo, es un... solo lleva un 0,5%, me imagino que pone como es tipo medicamento, debe ser en plan para reparar los labios en profundidad, esto de resfriados, estas cosas cuando los tienes agritados y con muchos... y como con heridas y tal. Todavía no lo he probado, ahora que ya os lo he enseñado porque quería que veréis cómo viene, que viene así con su plástico y todo, empezaré a usarla y ya me imagino que por redes sociales os iré comentando qué tal me va. Lo siguiente que me pedí, como podéis ver aquí, es a maquillalia. No fueron muchas cosas, básicamente quise reponer el champú Batiste porque en la compra que hice a Primor el día anterior no les quedaba. Entonces, en un primer momento dije, bueno, pues aunque me corre prisa, digo, ya iré a tienda. Y luego me acordé que Maquillaria D.M. lo tiene y además, como por el cumpleaños suelen dar un 10% de descuento, dije, pues mira, me animo. Y encima, por el tema creo que de San Valentín, también tenían gastos de envío gratis aparte de 10€. Entonces, me salía bastante redonda la jugada hacer pedido a Maquillaria. Como os digo, me cogí dos champú en seco de Batiste. Me cogí por un lado el original, que dicen que es el que mejor va, y el fresco. Yo estos no los he probado. Tengo, he estado usando el de para morenas, que me ha gustado, perdón, dicen que el original limpia mucho mejor. Ya lo he probado. Y sí que me ha gustado el problema, que me deja bastante residuo. Tengo que seguir, es de esos que tienes que frotar mucho para quitar todo, todo el polvillo. Y huele a limón, este me ha gustado. Y el fresco todavía no lo he probado. No sé si le dejaré guardado, lo seguiré usando indistintamente. Para mí Batiste es de los mejores champús en seco que hay. Y ahora, sobre todo en invierno, los uso un montón, porque se nota muchísimo, sobre todo cuando llueve, que se encrespa bastante, aunque parece que lo tengas limpio y tal, para diario les uso muchísimo. Y luego, para completar el pedido, me cogí este acondicionador de Original Remedies de Garnier, que es acondicionador maravilloso. Que es un acondicionador que contiene aceite de argán y camelia, que está indicado para cabello seco y apagado. Este también le he probado ayer y me ha gustado bastante el resultado. Sí que deja el pelo muy suelto, sin residuo. No huele muy fuerte, o sea, no se queda el aroma en el pelo. Lo que me gusta es que es sin parabenos, porque creo que mi problema que llevo estos meses de que se me encrespa el pelo. Es una mascarilla que estoy usando, que tiene un montón de silicona. Así que como las había dejado de usar, y al comprarme esa mascarilla o he vuelto a usar silicona, me parece que a mi pelo no la ha sentado nada bien. Desenrada, es verdad. Desenrella bastante rápido. Eso sí que lo noté ayer. Y por ahora solo he probado el acondicionador. Tengo que mirarse al champú, porque si no creo que también me lo voy a pedir próximamente. Y raro en mí, pero todavía no me he comido las golosinas que suele regalar maquillalia. Que a mí los ositos estos me vuelven bastante loca. Y he resistido para poder enseñaroslo. Bueno, me parece que ya de mañana va a pasar. Tilla de Primor, que aunque parezca una caja enorme, el problema es que me han metido un montón de papel de este de burbujas. Y es más, me lo han puesto como por capas, para que me imagino que no se rompiera nada. Y me ha hecho mucha gracia, porque en verdad es una caja muy grande para cuatro cosas, nada más. Os empiezo enseñando una cosita que por supuesto no es para mí, que es para Plot, que son los desodorantes Axe. Porque los compramos en Primor porque... Ah bueno, aquí falta otro que ya lo está usando. Y es que es el único sitio donde venden el pack de dos. Es decir, que por cinco euros tienes dos, cuando generalmente en otros supermercados uno ya te cuesta como cinco y pico. A ver que os lo enseño. Y este es el anti manchas. Como os decía, es el anti manchas blancas y negras en la ropa. Funciona mejor que otros, eso es verdad. Y huele bastante suave. Ahora estos que han vuelto a sacar Axe son muchísimo más suaves y perfectos para diario. Poco más os puedo decir. Plot repite con ellos, creo que ya no sé, ya he perdido la cuenta. Ya os digo, los cogemos en Primor porque por el precio de uno tienes el pack de dos. Y llevar repetidos con estos, pues es un montón, ya os digo. Me he cogido la famosa esponjita de silicona. A ver si no hace reflejo en las luces. Ahí tres euros. Que además es de, es española, es de fabricación española. Tiene un tacto, ya la he probado. Tiene, a ver, me resulta rara. Me he acostumbrado a la Beauty Blender. Es más, he cogido esta porque la Beauty Blender mía, la original, se está ya fastidiada, tiene ya dos años. Y quería probar si esta iba mejor o si repetía con la Beauty Blender. A ver, como veis es súper blandita. A ver, o sea, es raro cogerla. O sea, maquillarme con esto, me ha resultado raro. Y de primeras no me ha gustado. Como os digo, de primeras no me ha gustado porque, o sea, la he utilizado una vez. Y ha sido con la base, con la Genius de W7 que es muy líquida. Entonces, yo más que aplicarme el maquillaje, parecía que lo estaba llevando un lado a otro. Es más, tuve que coger al final la Beauty Blender para que la base se me quedara fija en un sitio. Ya os digo, sobre todo, por la zona de la nariz, parecía que la estaba llevando un lado a otro. Más que asentando. Tengo que seguir con otras bases, con otras prebases, con miles de cosas. Si os interesa que os haga review en el blog o que os hable de ella en profundidad o que simplemente os haga una reseña en breve en alguna red social, me lo podéis dejar en la cajita de información. Yo por ahora las tengo que seguir probando. Además, parece que ya está sucia. Es que no sé, como que no consigo. La he lavado con agua y jabón, que es lo que dicen las instrucciones. Y como que se me ha quedado muy sucia, no sé. Yo creo que este no era el aspecto que tenía. Como os digo, la tengo que seguir poniendo en acción. Y ya si eso ya os voy contando. Nos voy enseñando las cosas más o menos como están saliendo en la cajita. Y arriba del todo me venía de regalo otro esmalte de accesoriza. Este que es como un tono así, melocotón, suave. Que no está mal. No sé mucho de estos tonos, pero a lo mejor para la primavera le doy algún uso. No está mal. Repito con este champú de Farmona, de bambú y aceites naturales. Que me fue muy bien hace un año. Como os digo, si me seguís en el blog, ya he hablado de este champú varias veces. Y es que me va muy bien para el pelo seco. No tiene siliconas, no tiene parabenos, no tiene tampoco aceites minerales. Y me fue muy bien para el pelo encrespado. Además me lo hidrataba mucho y me lo dejaba muy, muy suelto. Además es que tiene un precio general. Son dos euros, creo. Sí, dos euros. Por cuatrocientos, cuatrocientos diez mil mililitros. Que está muy bien. Mira, ahora viene en castellano. La otra vez no solo me venía en inglés. Eso, que utiliza el efecto foro fortalecido del extracto de bambú y propiedades naturales de aceites vegetales. Para caballo seco y dañado con necesidad de regeneración. Repito con él y además es que me gusta mucho. Además también porque tiene ahí un dispensador. Huele fresco, huele como a hierbas y me gusta bastante. Repito con mascarilla de Aussie, Aussie o como lo queréis pronunciar. Esta vez me he cogido, como os comenté en el vídeo de reciclar, la de anti-encrespamiento. Me he cogido de suelo de anti-encrespamiento para pelo encrespado y rebelde. Esta contó en, esta mascarilla contiene aloe vera y aceite de semilla y jojoba australiana. Bueno, no me da asco. Que es simplemente para rehidratar el pelo, reduciéndolo el encrespamiento, dejándolo suave, brillante y delicioso. Qué guay. Delicioso. Que es un pelo delicioso. No lo he probado todavía porque quiero ir acabando otras cosas, pero me parece que en breve la empezaré a ver si de verdad me quita el encrespamiento que estoy sufriendo estos meses, porque ya estoy un poco harta de él. Y a mí las mascarillas de Aussie me gustan bastante, huelen todas muy bien. Siempre he probado, bueno, en verdad siempre he probado la de, la de fortalecimiento no, ¿cómo se llama? La regenerativa. Y esta va a ser la primera vez que he probado la de anti-encrespamiento. Pero bueno, ya os iré contando qué tal me va. Y ya para acabar repito también con el Casting Sun Kiss de Yelly, que es de L'Oreal, que es para aclarar el cabello. De este también os hablé hace tiempo en el blog y es que de verdad clarea el pelo. O sea, es para, me he cogido el 01, que es de, no, no, era de castaño oscura a rubia claro, o sea, no. Para de cabello castaño claro a rubia oscuro. Yo soy muy morena y tarda en acero, o sea, hace efecto pero tarda muchísimo. Entonces, yo lo acabé en agosto, he dejado pasar estos meses un poco para descansar el pelo, pero quería seguir clareándome. Funciona, o sea, se nota, no sé si con estos focos, pero se nota bastante, que sobre todo de medios a puntas que es donde me lo eché, no sé si lo veis ahí, está bastante clareado el pelo, así que voy a seguir usándolo. Tenéis también review en el blog, os lo dejaré todo en la cajita de información para que veáis cómo se usa y todo. Ya os digo, si eres, si sois morenas, hace efecto pero tarda mucho. Yo voy a seguir, ahora no creo que lo use tan a menudo, simplemente quiero ir manteniendo un poco el, ay mira, os lo voy a enseñar, viene así en un botecito, es tipo gel. En el blog tenéis, tenéis las texturas, tenéis más información. Ya os digo, os lo dejo todo en la cajita de información por si os interesa, os interesa probarlo. Y esto han sido todas mis compras, como veis ha sido casi todo para el cabello, bueno, casi todo no todo, quitando un par de cosas, han sido todo para el cabello que es lo que más me hacía falta ahora reponer. Si os interesa conocer algo más en profundidad o cómo me ha ido o si funciona o no funciona, podéis suscribiros tanto al canal como seguirme por las redes sociales. Todos los otros productos a medida que los vaya acabando ya os los iré enseñando en vídeos de a reciclar. En algunos tenéis ya la reseña en el blog, otros os los iré diciendo por las redes sociales. Un poco así como me vaya surgiendo la cosa. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.